Yo te flash Yeah, pa' que lo bailes Mambo, mambo Mambo, mambo Estoy brigando, estamos celebrando Que estamos canando, sigo contando Chichi gananando, pa' la calle mando Los reyes vacilando, con las mujeres bailando Andamos desacatado, los pasillos me han cueñado Con mis toros me han colado, de las polis ha burlado Chichi ganan con calado, bailalo de la bala Con todo lo que me quieren, lo quiero más que un blindado Yeah, 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 yeah Con una banda de ti, con los genios no estamos ni ahí Andamos todos con el team, bailando esa banda pa' mi Andamos todos con el team, bailando esa banda pa' mi Andamos todos con el team, bailando esa banda pa' mi Amor con mi gata, buscando plata Con los carreros, con los colatas Y en ese momento tenemos rata, rata, tata, 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 tata Y ambas todos con el club, bailando, tomando esa banda suerte Firmando los fleques vacilando, todas las mujeres bailando Andamos desacatado, los pasillos me han cueñado Con mis toros no va colado, de las polis ha burlado Chichi ganan toda al lado, bailalo, bailalo, bailalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!